Esto es... CSGO Hide and Seek Troll Master Troll Master Troll Se lo han mostrado No, no lo han visto No lo han visto, no lo han visto Estoy... Estoy tan pronto, wey Estoy tan pronto Ya voy No, no, no Lo que está haciendo es imposible Apaga el ordenador, vete Buenas gente Y bienvenidos de vuelta a mi canal Con una partida que la voy a denominar de alguna forma Como... La 1314 está de vuelta O algo similar Yo sé que ustedes han visto esta partida Tanto en el canal de Corvus Como en el canal secundario de Corvus Y como en el canal de Paul Y de... Chuchuncositi quien la haya subido Pero... Porque lo he visto Que las escenas que ustedes van a ver aquí No las han visto en ninguno de esos canales ¿Y por qué? Me han salido cosas épicas en cuanto Paul Después ha muerto Y me han salido cosas épicas Después de que Corvus ha muerto Que no las han publicado Así que... Quédense Veanlo La primera parte Como ustedes ya la han visto Está bastante resumida Y ya la segunda partida Sin hacer mucho spoiler de esto Después de que Corvus muere En su canal secundario Donde él lo corta Me quedan unos minutos Para yo poder hacer la epicidad máxima Dejadme en sus comentarios que les pareció Y aquí tengo mis super redes Aquí, mira Y... Pues nada chicos, sin alargarme más Espero lo disfruten de verdad, de corazón Y me sigan apoyando Porque estamos muy cerca de los 100.000 Y es una gran meta a la cual yo quiero llegar Hagan que el resto vea la magnificencia en su totalidad Y nada, chicos Y que lo disfruten ¡Chap! ¿Lo hago así o lo hago normal? Eh... Tu voz no... Tu voz no es más de psicopata ¡Ay, vale! ¡Ascotín! ¡Ja, ja, 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 ja! Casi me ha dado risa, pues, güey Vamos allá, que sentamos, ¿vale? ¡Venga! Aquí estamos en el único imparable Cseguja y la Sik En The Corvus Cry Y estamos con Pol Con Astor Con Tui Y con el Asegino, tío ¡El Asegino! ¡El Asegino! ¡El Asegino! ¡El Asegino mundial! ¡El Asegino mundial! ¡Ontia! 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 ¡Qué gol! ¿Qué haces? Porque lo hemos probado Y hemos buscado esconditinis Y hay esconditinis, tío Es muy bueno este mapa Y si hay alguien que sepa más esconditinis Pues que nos lo recomiende Y lo jugaremos también Me gusta verte sufrir, tío Me gusta verte llorar ¡Hola! ¡Pul! ¡Pul! ¡No te acabas de verlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡No complejao! ¡Aquí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pul! 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 ¡Te ayudo! ¡Todo! ¡Ley! ¡Mira! Mira aquí las esquinas ¿Cómo te puedes autoproclamar Dios Troll Si te pudo matar en este preciso instante? ¡Es verdad! ¡Ascot! Dime Voy, te ayudo ¿Qué? 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 Toma perro Toma perro ¡Ah, Dios! ¿Qué? ¡Pul! ¿Pero cómo? ¿Cómo? Hostia, me he tirado un humo a mí mismo ¡Pul! Pero… A ver A ver Me he tirado un humo a mí mismo ¿Qué hace aquí? Hay que… ¿Dónde estás? Hostia, que hay un pavo aquí, tú Sí, por favor Hay un pavo aquí bailando Puta, tío, hay escondites en todos los… ¡Hola! ¿Qué? ¡Ay! ¡Pascotini! Mira ahí atrás de la puerta Mira ese palo ¿Qué hace? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No, huevo! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Oh! ¡Me he metido! ¡Me he metido! ¡Me he metido! ¿Por qué no? ¿Aquí cómo sale, tío? Tranquilo, tranquilo Tranquilo Le hacemos el bucle Bucle, bucle, bucle Bucle ¡Adiós! ¿Qué? Tiene que haber algo Hostia puta Pues cabrón Ya se dan en su auto, tío ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡No! ¿Cómo? ¡Para, para, 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 para! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Escúchame, escúchame una cosa Por favor, Huevi A ver, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué hay mierda? Me he equivocado Me ha dado un cuchillazo Que me mata Tengo 50 de vida Huevi, me matas Huevi, me mata Huevi, me mata ¿Dónde está el colbu? El pobre tubuintos, tío Siempre pilla Te ayudo Ya sabes que puedo acabar Con tu miserable existencia Alcon Te ayude Alcon, mira atrás Sí, 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 sí ¿Miro detrás? ¡Pero huevón de nuevo! ¡Cállate de puta! Esto es jodidamente enorme, loco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí tiene que haber algo ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Mira, encontró uno ¡Hala! Vaya teléfono Vaya teléfono Vaya teléfono Vaya teléfono Dilo, dilo Vaya teléfono Corvo, Corvo Ahí, ahí Ahí ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Se me va a matar, hala puta! Vale, vale, vale Hay un bucle ahí Muy, 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 muy Un bucle Sabrosón Corvo Sabrosón Corvo, si viene Corvo, si viene Sí, vale Ok ¿Y cómo coño subo a ti? Salseo Salseo A ver dónde coño Ha encontrado este señor La pizca De la ¿Qué? ¡Ah! ¡Dios! ¡Un tubelito! ¡Uy! ¡A la boca! ¡Que no vemos nada! ¡Que no vemos nada! ¡Hala, hala! Yo sí veo Una técnica para que no me dejéis No te muevas No te muevas Cosas rabindas Pero si te ve Te veo A mí, a mí ¿Cómo me ves? ¡Córrete más! ¿Para dónde? ¡Córrete más! ¡Que se corra más! ¡Pero se va! ¡Gracias! Es un puño gráfico Oye Oye ¿Viste que tiró una granada Y no me llegó? ¿Por qué? ¿Por qué le pegó? ¿Por qué? ¿Por qué? Le pegó a él Y no se dio cuenta Oye ¿Me podéis ayudar o qué? Porque no me sale nada ¿Pero dónde estás? ¿Dónde? A que te pillamos ¡Aquí! 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 ¡Pero anda cerrando! ¡No! ¡Que me va a matar! Te encendreras aquí abajo Te encendreras como un puto cerdo ¡Corre, Paul! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Corre, no, 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 no! ¡Corre, no, no, no! ¡Que me matan! ¡No, no, no, no! ¡Qué tramposo! Me ha acuchillado cuando estoy… No, 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 no Te he acuchillao antes No, 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 no Eres un tramposo, tío ¿Qué es eso? Eres un guarro, tío Segundo piso, segundo piso Por aquí no puedo matar ¡Estamos arriba! ¡Que no vio, que no vio! ¡Que no vio! ¡No! ¡No vio! ¡Que no vio! ¡Que no vio! ¡Que no vio! ¡Hala, hala! ¡Tiro un huevo para escapar! ¡Qué es terrible que le pillé! ¡Que no vio! ¡No, no, no, no! ¡Huevón! Te lo voy a meter, tío ¡Lo voy a meter, lo voy a meter! ¡Corre! ¡Muero! ¡No, no, no! ¡No lo meto, no lo meto, no lo meto, no lo meto! ¡Hulo, hulo, hulo, hulo! ¡Qué susto! Me pensé que me había cuchillero y hiciera el tupo que me había doblado la espalda. Vaya tela, tío. ¿Qué haces? ¡¿Qué haces?! ¡Pero paaaal! ¡Lala, la, 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 la! ¡No vendiste! ¡Te he vencido, te he vencido! ¡Vaya perro! ¡Hulo! ¿Qué? ¿Qué perro? ¡Hulo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pero qué asco de humano! ¡Eh, eh, 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 tío! ¿Qué? Vaya. Están dentro del cuadro ese, están dentro del cuadro ese. No hay más peña, no hay más peña para tocar los cojones. ¿Me han visto cargos del manubrio? ¿Cómo? ¡Hulo! ¡Hulo! ¡Hulo, se ha matao! ¡Tío, que se ha asustao, tío! ¡Se ha asustao! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hasta la mierda, tío! ¡Oye! ¡Oye, tú! ¡Eh! Estás más perdido que perdí de imper... No, 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 estoy perdido, tranquilo. Sí, créeme que te has perdido, créeme que te has perdido. ¡Perdidín! Es que huevos saben llegar acá. No, no, pero después no sé cómo ir. Venga, es de muertos. ¡Hola! ¡Uuuh! ¡Hijo de puta, eso no sabía! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hijo de puta! ¡Hijos de puta, se las saben todas! ¡Había una cadena de Invisible! ¡Invisible! ¿Qué dice? ¡No, asco! ¡No! ¡Ah, vale, tío! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡El otro, el otro, el otro! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Cuál otro! ¡El otro mío! ¡Eh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ojo de Sauron! ¡Oh! ¡Eh! ¿Dónde vas, huevi? ¡No! ¡No! ¡El otro, el de arriba! ¡Ese! ¡Anthony! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! Oye, pero huevos, ¿sabes llegar acá? O sea, ¿sabes? Mira, desde ahí. No, 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 ya, 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 ya. ¿Qué noche, tío? ¿Qué noche, tío? No, no, no puede. No jodas. No, no, no. A ver, es que si llega... ¡Hola! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hola! ¡Toma! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡No! ¡Uy! ¡Imbécil! ¡A tomar por culo! ¡No! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Hijo puta! ¡Métete en el tele, por de mierda! ¡Me he metido en el tele, por de milagro! ¡Ahí! ¡A tomar por culo! ¡Joder! ¿Pero por qué? ¡Uf! ¡Metió un cuchillazo! ¡A 14 de milagro! ¡A 14 de milagro! ¡Noooo! ¡No, ¿por qué? ¡Ahí va! ¡La vida! ¡La puta! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Dónde está! ¡Dónde está, asco! ¡Ay! ¡Nooo! ¡Me agüeón, eh! ¡Holga! ¡Goooo! ¡Hola, chavales! ¡Hola, chavales! Sí, sí, sí. Me acaba de partir la... ¡Ah! ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Ella perro! Pero, para, 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 para. Paremos un poquito aquí. No entiendo absolutamente nada de lo que pasó aquí. Me acabo de marcar una épica que ni siquiera había. Así que, primero que todo, les voy a decir que esta no es la 13-14, así que no piensen que esto vaya a ser un fail, ni un clickbait. Pero sí me quedé mucho con la duda de qué fue lo que pasó, así que le pedí la cámara a Paul y vamos a repetir desde la perspectiva de Paul. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Noooooo! ¡Ah, ¿por qué? ¡Ay, nooo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La vida! ¡La puta! ¡Eh! ¡No, no, no, nada más! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Asco? ¡Ay! ¡Nooo! ¡Me ha hueón, eh! ¡Holga! ¡Noooooo! ¡Hola, chavales! ¡Hola, chavales! Sí, 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 me acaba de partir la… ¡Ah! ¡¿Qué hago?! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Joder, te llaman perros! ¡Pues mío que lo había hecho, tío! ¡Tú también! ¡Tú también sufrí! ¡Qué hijo de puta! ¡El asco que me acaba de hacer! Sal noclip, payaso. Díguelo, que te la intenta hacer, solo por intentártelo hacer, a ver si te la puedes hacer, asco. ¿Esta? Inténtamela hacer, voy a ir solo a por ti, pinche chileno cabrón, voy a ganar con tu insistencia. ¡Ah! ¡Va a ganar contigo! ¡Hostia! Vale. ¡Pues salgo, tío! ¡Cuidado! ¿Pero qué haces saliendo? ¿Cómo sale así? Mira, ¿me ves aquí, payaso? ¡Abajito que le veo! ¡Abajito! Mira. ¡Ahora subí en visto! Ok, ese soy yo. No creo que me mate. Está en la sala con nosotros, en el salón. Vale, vale. ¡Ah, me lo muero! ¡Me lo tope de frente! ¿En serio? ¡Sí! ¡Y se fue por el éxito! ¡Mira aquí! ¡Pero huevo, huevo, huevo! Mira. ¿Ves allá donde está Corvus? Sí, tío. Ya. ¿Notas que hay un símbolo ahí? Es todo lo que te puedo decir. Verdad. Joder puta, ya descubrí el escondite de mierda. ¡Corre! ¿Qué escondite? ¡No! ¡Este no! ¡Este no! ¡Este no! ¡Este escondite! ¡Ah! ¡Le ha pillado el otro escondite, tío! ¿Cuál? ¿Pero cuál? ¿Le ha pillado? El de la huevera fría. ¿Y Azo se fue por otro lado? Obvio. Sí, se ha ido para otro lado. Ha saltado. ¿Dónde está el huevi? ¿Qué? ¿Dónde está huevi? ¿Dónde está huevera? ¿Dónde estás? ¡Ahí arriba! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Me cago en su raza! ¡Hijos de puta! No importa. Venir aquí a la telas verdes. ¡Aquí! ¡Telas verdes! ¡Telas verdes! ¡Telas verdes! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado, tonto! ¡Corre! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, huevo, huevo! ¡Tranquilo, huevo! ¡Tranquilo, huevo! ¡Tranquilo! ¡No, no me tranquilizo! ¡No! ¡No! ¡Voy a subir, voy a conseguir subir! ¡Va! ¡Uuuu! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Hala! ¡Lo ha pillado! ¡Ah! 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 ¡Tío, eso es chido! ¡Lo veo! ¡No me odias! ¡Ni yo, ni yo, ni yo! ¡Ah! ¡Matamos cuchillas! ¡No, no, no! ¡Rápido, rápido! ¡Pasa! ¡No sé! ¡Eh! ¡Eh! ¡No sé lo que acaba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me ha matado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Apierto la compuerta! ¡Y ahora abierto otra! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vale, voy! ¡Tiii! 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 ¡Es que tenía que venir a la acción! ¡Tenía que venir a la acción! ¡Eh! ¡Tranquilo, eh! ¡Tranquilo, eh! ¡Venga! ¡Venga, uno contra uno a dos minutos, rápido! ¡Abre quién! ¡Tiririn! ¡Tiririn! ¿Quién puede contra quién? ¡Vacaso de los Vengadores, por favor! ¡Tiririn! 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 ¡Pam! 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 ¡Ay! ¡Pam! 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 El play. Tere, te, te, te… Güey, ¿qué hace ahí? Joder, chuta, tío. Para, pa, pa, pa… ¡Nooo! ¡Ah, no! ¡Estamos de cago! ¡Nooo! ¡Te escucho, te escucho, te escucho! ¡Puedes, puedes, puedes! ¡Puedes! Podrías haberlo hecho. No lo hiciste, güey. ¡Hola! ¡Hijo de puta! ¡Brutal! ¡Corre! ¡Gol! ¡Que lo escucho! ¡Polítima! ¡Polítima! ¡Corre! ¡Este fue! ¡Qué cabrón! ¡Se fue el tele por youtuber, tío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Se ha oído, se ha oído! ¡Oh, qué bueno! ¡Se ha detenido! ¡Ay! ¡Me voy a poner! ¡No! ¡Ooo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Aaah! ¡Jajaja! 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 ¡Oh, la vi! ¡La vi de todos los colores! ¡Gracias!